Surge de la invitación de uno de los integrantes de toda Santa Fe. Ellos están haciendo las muestras cada 15 días. Es una muestra permanente que está en el Mercado Norte con esta renovación que se hizo de ese edificio. Entonces también es como que ellos tienen como objetivo mostrar todo el arte en Santa Fe y también en sus alrededores. Están justamente, ellos dicen que es como una vidriera para mostrar. Yo tuve la suerte de que me invitaron y acepté porque no siempre se dan estas oportunidades. Tuve la gracia de poder llevar más obras de las que en realidad pudieron poner porque no es un lugar tan grande. Llevé 22 obras pero expusieron 13. Es más, generalmente pinto en tamaños de dimensiones bastante grandes y me pidieron obras chicas, o sea que tuve que volver a reprogramar algunas. Y las demás quedaron guardadas porque las van a ir rotando. Inclusive pinté obras en abstracto porque, ¿sabes? Bárbara, como todos que me conocen que pinto mucho figurativo, que disfruto mucho de hacer y me gusta. Pero le encontré también ahora el sentido a lo abstracto que siempre dije que hasta que no le encontraba el sentido no lo iba a hacer, nomás por hacerlo. Y realmente con una obra en la que me pude involucrar encontré el sentido y el tener una vivencia pintando un abstracto. Así que bueno, ahora eso me dio la apertura interior como para poder hacerlo. Así que pude hacer varias obras chicas y poder llevar para mostrarlas. Esta muestra se abrió el día miércoles de la semana pasada. ¿Cuánto tiempo va a estar abierta? Sobre todo pensando un poco en la gente de San Carlos que por ahí visita la ciudad de Santa Fe. Sí, va a estar abierta por 15 días hasta el 2 de septiembre y en los horarios del mercado. Es una entrada libre, gratuita, así que se puede visitar. Es más, el mercado hoy es como un paseo casi habitual para la gente de Santa Fe, inclusive del interior, porque se encuentran muchos estales donde se pueden conseguir cosas a muy buen precio. Es como también una vidriera, digamos, que muestran los productos de Santa Fe más reconocidos en todos los diversos productos que hay, ¿no es cierto? Elsa, se hizo una apertura, un acto de apertura, sabemos por las imágenes que tenemos, con la invitación seguramente de otros artistas santafesinos. Sí, la apertura siempre que hay artistas que acompañan, inclusive gente del gobierno de la provincia también, porque esa muestra depende también, ¿no es cierto?, del gobierno provincial. Y entonces hubo gente, sí, que acompañó la muestra, presentándome, obviamente, que no todos me conocen como todos ustedes, que estamos más cercanos. Hay un círculo de artistas prácticos que sí me conoce más, otros no tanto. En Santa Fe es muy grande el número de artistas que hay. Pero, gracias a Dios, tuvo, como la muestra lo dice, esta sería como una comunión en lo diverso número dos. Que te acordás vos que la primera se presentó acá en el museo, y que yo les explicaba que es un poco la diversidad que hay entre las obras, o hoy más diversa tal vez, porque también van juntos a abstractos y figurativos, pero también en la diversidad de las técnicas y también en lo que uno puede expresar. Y creo que acá también ellos decían que hubo diversidad en la gente que concurrió, porque no eran todos artistas plásticos, hubo gente de diversas profesiones, arquitectos, contadores, abogados, y la verdad que me encantó porque a mí me gusta eso. Yo les decía y les expresaba ya de que esto de la comunión para mí es encontrar dentro de lo que puedo sentir en mi interior, que gracias a Dios actúo con toda libertad, y que en la medida que yo pinto o hago, soy muy libre para hacerlo, más allá de instruirme para que las obras cada día vayan mejorando y poder hacerlas dentro de lo técnicamente posible cada vez mejor, tengo bastante libertad en la expresión, y también decía que me encanta esa libertad para el observador, el que puede recibirla, que es para todos los gustos, pero también esa comunión de que lo que me sensibiliza a mí al terminar una obra y al hacerla, la pueda sentir la persona, el observador, el que la recibe, porque se puede, generalmente, casi siempre tengo la opinión de que algo les pasó cuando la miraban, y para mí ahí está la comunión. O sea que eso es lo que a mí me llenó el corazón y el alma, y aparte expresarles que para mí la pintura también es una experiencia de la vida misma, y de que cada acto de la vida tiene una historia. Es pasar por la vida misma agarrando esos pequeños momentos que hicieron algo en tu alma, en tu corazón, y poder expresarlo a los otros también, y que ahí, te decía, yo encuentro en el astroacto también, en el sentido que ese cuadro que a mí me marcó y me dio la posibilidad, digo siempre, con la gracia de Dios, de haber encontrado esa apertura, fue después de un cuadro figurativo que había pintado, y que fue como el reflejo de ese cuadro figurativo, ¿no? Así que siempre es una experiencia de vida, agarrar un poquito de la realidad, de lo que te pasa en la historia de vida, hasta a veces historia de vida ajena, y poder plasmarlo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!